Se nos viene fin de año, festejamos Navidad. Los ensayos se complican, preparando carnaval. Ya está cerca, fin de año, en Holanda, en Canadá. Los muchachos congelados, recordando carnaval. Uruguayos, uruguayos, ¿dónde fueron? A parar, por los barrios más remotos de Colombia o Alcerdán. Antes éramos campeones, les íbamos a ganar. Hoy somos los sinvergüenzas, que caen al picotear. Trabajando de inmigrante, en la nueva profesión. Al que haga racino pelpa, los fletan en un adiós. Uruguayos, uruguayos, ¿dónde fueron? A parar, por los barrios más remotos de Colombia o Alcerdán. Ayer recibí una carta directa de Nueva York. De mi amigo en Horacio. Trabaja de soldador. Ahora tiene cola chata, alfombre y calefacción. Parece cosa de locos, pero a cada vez peor. Extraña la gente nuestra, que te hable sin despreciar. Extraña el aire del puerto, cuando anuncia temporal. Y sin embargo recuerda las cosas por la mitad. Se olvida la que pasaba. Al que dice para allá. Uruguayos, uruguayos. Nos vamos, nos quedamos. Que nos tocan el pueblo. Nos vamos, nos quedamos. A parar, por los barrios más remotos de Colombia o Alcerdán. La, 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 la. Volver no tiene sentido. Tampoco vivir allí. El que se fue no es tan vivo. El que se fue no es tan gil. Por eso, si alguien se borra, ¿qué le podemos decir? No te olvides de nosotros. Y que seas muy feliz. Uruguayos, Uruguayos, Uruguayos. Felicidad número 4, felicidad. Donde fueron, donde fueron, a parar. Por los barrios más remotos de Colombia o Alcerdán. La, 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 la. La, 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 la. Aguanta, feo. La, 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 la. Aguanta, feo.